Estoy bien proporcionada, miren mis muslos Soy yo, miren mis muslos De hecho ya me los medí Mis muslos, miren, cada uno mide... Ah, sí sé bailar Sí sé bailar Esto Mis muslos miden 50 centímetros Cada uno Sí, cada Cada centímetro mide Cada muslo mide 50 centímetros ¿Cómo los medí? Con cinta de medir Se pone alrededor de los muslos Y así Tengo 95 de cadera Es que yo no No soy ancha De lado, soy ancha Soy ancha Soy ancha de atrás ¡Ah, sí, sí! Ya, 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 no, 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 no No